Bueno, pues de la energía saltamos al mundo agro en esta última charla de la mañana, porque el sector primario, que arrastra estereotipos de tradicional, de poco tecnificado, también se está poniendo las pilas en la transformación digital. El Big Data y la inteligencia artificial están siendo aliados en la búsqueda de una mayor eficiencia en el riego, en la seguridad alimentaria, en la lucha contra las plagas. De todo esto y demás, nos van a hablar estos expertos que tenemos en esta mesa de debate que va a moderar Ángel Fernández, responsable de cuentas en Andalucía de T-Systems. Buenas tardes a todos y a todas. Una hora regular la que nos ha tocado para la mesa, para cerrar la jornada de mañana de hoy. Yo daros la bienvenida a esta mesa que hemos programado para visionar un poco el impacto transformador que está teniendo la inteligencia artificial en el sector agro y el papel que va a jugar como tecnología clave para abordar la sostenibilidad de este sector. Como todos sabemos, la agricultura, la pesca, la ganadería han sido, sin ninguna duda, piedra angular para nuestra sociedad, demandando alimentos nutritivos, saludables y de calidad. Pero, sin embargo, en la época en la que estamos nos enfrentamos a grandes retos, como son una demanda creciente de los alimentos, el cambio climático y, sobre todo, preservar un poco los recursos naturales. Y todo esto garantizando un poco la rentabilidad económica, evidentemente, la sostenibilidad de los procesos y el uso de los recursos. Es aquí donde la inteligencia artificial aparece como una herramienta revolucionaria que promete abordar todos estos retos y estos desafíos que nos plantea el sector desde una manera innovadora y, sobre todo, sostenible. Hoy tenemos la ocasión de contar aquí con expertos pioneros en esta intercepción entre la tecnología y la tierra. Ellos han estado impulsando el avance de la inteligencia artificial en el sector agro, transformándolo y, sobre todo, abordando un poco la sostenibilidad del sector. Hoy tenemos aquí a la universidad, como fuente de investigación y desarrollo, empresas tecnológicas que actúan como tractor para llevar esa innovación al sector, empresas propias también del sector, como receptora y consumidora de esa tecnología y, por supuesto, también a la administración como dinamizadora de todo este ecosistema. Ellos nos van a contar de primera mano cómo están aplicando la inteligencia artificial, cómo están abordando estos retos. Y, además, espero que nos den una visión enriquecedora de aplicaciones prácticas, que nos identifiquen barreras, retos, desafíos que están planteando el sector y, además, que nos dibujen un poco la hoja de ruta tan prometedora que está dibujando o trazando la inteligencia artificial a la hora de abordar un poco la sostenibilidad de este sector. Y, sin más, me gustaría empezar con la primera pregunta, que se la voy a dedicar a Ana Belén Cabeza. Ana Belén Cabeza es coordinadora de Andalucía Agrotech, proyecto liderado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, cuyo objetivo es impulsar la transformación digital en el sector agroalimentario y que ha sido reconocido como European Digital Innovation Hub. Ana Belén, desde tu posición, desde la posición de Agrotech, me gustaría que nos contase un poco cuáles son los desafíos, barreras, retos en la implementación de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario y cómo los estáis abordando desde Andalucía Agrotech. Bueno, en primer lugar, permíteme agradecer a la organización y felicitar a la organización por congresos de este tipo enfocados a la inteligencia artificial y, sobre todo, por contar con una mesa enfocada a la inteligencia artificial en el agro. Nos han pedido que seamos muy concretos y voy a ir a la barrera que creo que vamos a coincidir todos los compañeros y es la principal barrera para la adopción de la inteligencia artificial está en la calidad del dato. Creo que ayer también se avanzó en este sentido para generar modelos y para poder avanzar en el conocimiento y en aplicaciones que vayan de la mano de tecnología y conocimiento es muy necesario tener datos de calidad y, en ese sentido, también impulsar estructuras de datos que puedan compartirse de una manera segura y que en el que tanto el que produce el dato como el que puede, digamos, dar valor a ese dato puedan compartirlo de una manera sencilla y confiable. Barreras, encontramos barreras en el día a día en la financiación de proyectos para esa aplicación y para la formación de profesionales dentro de las empresas que permitan adoptar la tecnología, entenderla y adoptar la tecnología y en el de atraer talento tecnológico al sector agroalimentario que está muy enfocado al sector y al medio rural o está muy enclavado en el medio rural y que permitan, bueno, pues también que vean el sector agroalimentario como un modo de vida. ¿Qué está haciendo la Administración en este sentido en todo esto? Bueno, pues es impulsar un hub de innovación digital que, como bien has dicho, ha sido, digamos, designado por la Comisión Europea para formar parte de una red de excelencia lo que nos permite, por un lado, desplegar una serie de servicios avanzados para estas barreras que comentaba anteriormente a través de las universidades, de los centros tecnológicos y entidades que son capaces de, bueno, pues de tener un servicio de innovación adaptado al entorno real y a la empresa en el que, bueno, pues incluye la Universidad de Córdoba y también Ispatec. Y, bueno, estamos trabajando en colaboración entre las universidades. Y ese trabajo en red es muy necesario para dinamizar necesidades, identificarlas y llegar más rápido. Muy bien. Sergio, me gustaría que fuese el siguiente. Sergio Vega, director de IMAX de Maíz, Sostenibilidad y Mejora Continua en la empresa malagueña Faxa Prolongo, referente en el sector industrial del porcino de Capablanca en España y que comercializa sus productos en más de 30 países repartidos por todo el mundo. Me gustaría que nos contara cómo estáis aplicando la inteligencia artificial en tu compañía, ¿vale? Y, sobre todo, qué beneficio os está aportando y estáis viendo ya estos primeros resultados, ¿no? Muy bien. Bueno, buenos días. En primer lugar, yo también me sumo a los agradecimientos y felicitaciones por haber contado con nosotros para esta mesa redonda. Nosotros, desde hace ya unos años, vimos que la inteligencia artificial podía aportarnos muchos beneficios y hemos estado trabajando en diversos proyectos de IMAXD relacionados con la aplicación de inteligencia artificial en nuestros procesos. Uno de los ejemplos es el proyecto europeo Robucher, que fue financiado por la Unión Europea en el programa H2020, con el principal objetivo de mejorar y facilitar la automatización y robotización de nuestros procesos. Los procesos de la industria cárnica son muy manuales y necesitamos poder automatizarlos para mejorar la productividad y también aumentar el beneficio económico. Nosotros trabajamos con cerdos. Los cerdos, aunque trabajamos en realizar selección genética e intentar que sean similares, es muy complicado que sean exactos. Entonces, la robotización, a día de hoy, las soluciones que se comercializan están basadas en repetir o imitar las tareas que actualmente realiza un operario. Esto lleva a una serie de inconvenientes. Uno es el retorno económico. Necesitaríamos muchos robots en línea para poder automatizar el proceso completo y que no somos robustos. Si hay una parada en la línea de alguna maquinaria, se nos para todo el tren de producción. Entonces, aquí el objetivo era aplicar inteligencia artificial para poder, en una célula robótica, despiezar el cerdo de forma autónoma. A través de cámaras de visión, el modelo de inteligencia artificial, previamente entrenado con una base de datos, de radiografía, escáner de imagen en 3D y realidad virtual, en el que un carnicero experto marcaba las zonas por donde había que cortar, conseguimos que esta célula pudiera sacar las partes principales del cerdo, jamón, paleta, lomo. Y de esta forma, ¿qué conseguimos? Que en vez de trabajar en forma lineal, trabajaremos en forma modular. Por lo que si tenemos que hacer cualquier actividad de mantenimiento, la producción va a continuar. Y el retorno económico también va a ser más sencillo porque vamos a jugar con la escalabilidad de los procesos. Si somos una industria pequeña, tendremos 3, 4 células. Si somos una industria grande, pues tendremos 20, 30, etcétera. Y aquí la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho en lo que es la predicción de dónde tiene que realizar el robot el corte. Dónde está la articulación, dónde está la zona magra, dónde está la zona de grasa, etcétera. Y por otro lado, hay otro proyecto también en el que estamos trabajando que se llama Alimente 21, de la convocatoria a misiones, subvencionado por el CEDETI, con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y aquí el objetivo principal es explorar. Explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la industria del sector agroalimentario. Nosotros en concreto tenemos una serie de casos de uso que definimos durante los primeros meses del proyecto con el apoyo indispensable de universidades, centros tecnológicos e industrias de base tecnológica, que al final sois los expertos y los que nosotros soñamos, proponemos posibles soluciones, pero al final vosotros nos tenéis que parar un poco los pies y decir, mira, esto sí, esto no, o esto tenemos que verlo. Aquí tengo algunos ejemplos que estamos llevando a cabo ya. Estamos justo en el ecuador del proyecto y estamos empezando a ver resultados. Por un lado estamos trabajando en lo que es la previsión de la demanda, es decir, qué nos van a demandar nuestros clientes para nosotros organizar la producción y de esta forma estar preparados para dar ese servicio. También trabajamos en un acopio inteligente de materias primas. Estamos desarrollando un modelo que nos indique qué debemos comprar, cuándo, si se prevé que suba el precio, cuál puede ser el coste de almacenamiento en congelación, porque estamos hablando de que las materias primas con las que trabajamos son muy perecederas. Entonces, si queremos conservarlas durante un tiempo, tenemos que congelarlas, lo que lleva a un coste económico importante. También estamos trabajando en lo que es el control y la mejora de la seguridad alimentaria de los procesos a través de visión artificial. Estamos trabajando en diversos puntos de la línea de procesado. Uno es el control de posibles contaminaciones y defectos en las canales de los cerdos a través de visión. También estamos trabajando en el control del proceso de maduración de los embutidos, el proceso de secado. A través también de cámaras podemos saber el punto en el que se encuentran de maduración y intentar acelerar el proceso de forma que prevenimos que ocurra cualquier tipo de defecto y tenemos más disponibilidad en los secaderos, además de reducir el consumo energético de los mismos. Mantenimiento predictivo en diversa maquinaria, a través de sensores de vibración, cámaras de detección de temperaturas por ser subidas. Y bueno, también estamos trabajando en detectar y prevenir posibles fallos en el sellado del envase de los alimentos, de forma que si se detecta antes de que llegue al mercado, también prevenimos lo que es el desperdicio alimentario, que al consumidor le llegue el producto, lo lleve a casa y no cumpla con la vida útil o con la caducidad que nosotros indicamos. Entonces, pues sí, realmente la inteligencia artificial estamos viendo que tiene muchísimos ámbitos en los que nos puede ayudar, estamos trabajando en ello y estamos ya empezando a ver resultados que son muy prometedores. La verdad que uno te escucha y está claro que sí, que de verdad la inteligencia artificial os está aportando realmente lo que necesitáis y lo que esperabais, sobre todo. Muy bien, Gonzalo Martín, director de Productos, Estrategia, IMAX de Maíz en Ispatec, empresa líder de la digitalización de la red agroalimentaria global para cultivos de alto valor. Muchas gracias por aceptar la invitación a la mesa también y, bueno, la pregunta que te quería hacer es si nos puedes explicar cómo estáis aplicando actualmente la inteligencia artificial en los proyectos que estáis desarrollando y vosotros que estáis también cercanos un poco a, bueno, pues a empresas como, por ejemplo, Faxa Prolongo o de este tipo ya del sector agro, ¿qué tipo de mensajes os está lanzando? En este caso hemos escuchado a él que lo tiene bastante maduro, pero, bueno, en general, ¿qué mensajes te está lanzando también el mercado un poco a ti en este sentido? Gracias, Ángel. No sé si se me oye, más o menos. Bueno, como somos poquitos, creo que los que no estáis aquí agradecer al Congreso y los que no estáis aquí es que estáis consumiendo del sector agroalimentario, ¿no? Y entiendo que tendréis ganas que esto termine también para seguir consumiendo. Bueno, pues, yo quería aprovechar y creo que un poco todos porque lo hemos comentado antes también para quitar un poco la imagen, ¿no? Y agradezco a The Systems y al Congreso y a la Junta de haber organizado y contar conmigo del sector agroalimentario. Aunque, ahora sí me oís, pero me habéis oído antes también. Para quitar un poco la imagen que tenemos del sector, quizá, ojalá no la tengáis todos, bueno, de poco digitalizado o poco innovador, ¿vale? nosotros de Dispate que llevamos 30 años con soluciones tecnológicas, software, solo para el sector agroalimentario, solo para cultivos de alto valor, que eso son las hortalizas, las frutas que todos tomamos, bueno, pues, hemos ido acompañando a la industria en qué necesidades y qué necesidades tiene y vamos viendo en cuanto a la inteligencia artificial. Bueno, Sergio lo ha comentado, igual que en el, o similar al sector cárnico, cuando se recogen aguacates, naranjas en el campo, pues, como consumidores las queremos perfectas, naranjas, redonditas, el aguacate que no esté muy maduro, que esté, si está muy maduro no lo quiero, si está muy poco maduro, muy verde, tampoco me lo llevo, bueno, pues, intentamos evitar, o las empresas intentan llevar el producto en las mejores condiciones para un momento óptimo, sobre todo en el sector al que yo me dedico o el sector hortofrutícola, que son elementos o artículos, digamos, productos que son perecederos y tenemos un tiempo de consumo, ¿no? Hay mucha aplicación de cámaras de la clasificación, de imágenes, ¿vale? No sé si habéis visto, si os metéis en Google, hay muchos vídeos de cómo se aplica la inteligencia artificial, visión artificial, modelos, en máquinas que van clasificando y se ve muy fácil si buscáis vídeos de clasificadora de tomate con visión artificial lo vais a ver. Bueno, pues eso lleva implantado en la industria, no hay una industria hoy que no pueda trabajar con esa clasificación, no se hace a mano, se hace para un montón de cultivos en la parte industrial. Tened en cuenta también que es un producto que si tú eres, estás en Málaga y no tienes micro, si tú estás en Málaga como productor y estás produciendo un aguacate y lo vendes a China, todos lo sabemos, no lo quiero muy maduro y lo quiero en su punto óptimo. Tienes que contar, va a madurar en el transporte, va a refrigerado, va a estar 40 días en un contenedor. Se están aplicando modelos de inteligencia artificial para predecir en qué momento es el óptimo para recogerlo, cosecharlo, procesarlo y meterlo en un contenedor 30 días para que llegue a un mercado en la otra punta del mundo en las condiciones óptimas porque desde que lo recoges tu producto en el sector orbicular vale 100 y cada minuto que pasa va bajando su valor y ahí se están aplicando sistemas de ayuda a toma de decisión con inteligencia artificial que tiene en cuenta cuándo se regó, cuánta aplicación de fertilizantes ha habido en el campo, cuándo se ha cosechado, cómo lo has confeccionado, transportado, almacenado hasta que llega al supermercado porque si no el supermercado te lo rechaza porque si no nosotros como consumidores que somos muy finos no lo consumimos. Entonces, gracias por ir resumiendo porque tenemos poco tiempo ¿dónde estamos viendo el sector de frutas y fertilizantes que se aplica? En las decisiones para sincronizar la oferta y la demanda, cuándo cosecho para que estén perfectas condiciones en el mercado en destino, en el Mercamadrid de turno para que lo compre un señor que tiene un restaurante o en el supermercado, etc. y además cambian muy rápido la tipología de consumo. Si en Alemania la semana que viene cambia la predicción climatológica y sube 5 grados, automáticamente la demanda de sandía en España desde Alemania va a subir un 400%. Eso desabastece España. Luego no sube la temperatura. Tiran la sandía, no se la pagan aquí bien, entonces aquí ya no hay sandías aquí. Eso pasa en verano, es una realidad. Ahí se están aplicando. No en predecir el consumo con modelos de inteligencia artificial porque eso es muy difícil, pero sin intentar eficienciar esa toma de decisiones de cuándo recolecto, cuándo proceso, a qué cliente se lo mando o no. Y por poner un último ejemplo muy ilustrativo, un agricultor que tenga ciruelas tiene que decidir en qué momento vende y a quién vende y cuándo cosecha. Si la coge muy pequeñita no la puede vender al norte de Alemania porque los humanos, los consumidores nos gusta que la ciruela tenga un ratio, no lo sabemos, pero a partir de ahora pensáis en ello. Que tenga un ratio que me quepa bien en la mano y que yo de un bocado me coja un 30 o 30 y pico por ciento de la ciruela de un bocado. Si es muy pequeña un alemán se lleva a la mitad. Esto es una ciruela enana. Si es muy grande el asiático dice ¿esto qué es? Si es una sandía, no es una ciruela. Esa decisión que tiene que tomar el agricultor ahí se va el food waste, el food loss, la pérdida alimentaria, el desperdicio alimentario que es de un 30% el desperdicio en general en toda la cadena que no es lo mismo que la pérdida se va ahí, se nos va los dineros, los márgenes a los productores a toda la cadena o a toda la red alimentaria como nos gusta. Entonces, en esas decisiones críticas que tienen que ver con oferta y demanda pero aquí la oferta depende del clima, de que lo has cultivado, cuándo, cuándo aplicas y cuándo no y cómo lo transformas es donde se está aplicando la inteligencia artificial. Muy bien. Muchísimas gracias Gonzalo. Muy interesante. Igual que con Sergio se ve la madurez en la empresa en la que está. Quería ahora pasar a Emilio como representante de la universidad. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en la mesa. Emilio Camacho es catedrático de Ingeniería Hidráulica y director del Departamento de Agronomía de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba y es director científico de la Unidad de Excelencia María de Maetsu del Departamento de Agronomía. Sé Emilio y conozco de primera mano que estáis desarrollando proyectos relacionados evidentemente con el agua con el riego que estamos hablando de recursos naturales sobre todo por el punto de vista de eficiencia y de la gestión. Nos gustaría que nos comentase un poco cómo estáis aplicando la inteligencia artificial en los proyectos que estáis desarrollando en cuanto a la gestión del riego con el agua sobre todo y especialmente en términos de sostenibilidad y eficiencia del agua. Buenas tardes ya. como bien ha dicho el moderador Ángel yo vengo de la Universidad de Córdoba y bueno creo que este tipo de foros es muy importante porque estamos en un cambio de era donde la digitalización pues va a suponer que tengamos unos avances enormes en los procesos productivos y yo creo que esto impulsa ese dinamismo que hace falta para que los usuarios conozcan las herramientas que hay y las posibilidades que ofrece esto. Bueno nosotros desde hace años venimos trabajando en la mejora continua del riego de la eficiencia en el uso de los recursos. No es tan solo agua sino que también es la energía porque hace cuando se hizo las modernizaciones que se empezaron a raíz de la sequía grande que hubo en el año 95 empezaron las primeras modernizaciones de regadío pues allí el tema cuando salían las modernizaciones el tema fundamental es ahorrar agua ahorrar agua sin embargo todas ya las inversiones que se están haciendo en la modernización de regadío incluyen además del uso eficiente del agua el uso eficiente de la energía no hay una inversión que haga el ministerio de agricultura donde se contemple el tema energético ninguna bueno dicho eso nosotros pues qué cosa estamos haciendo con la digitalización y la inteligencia artificial yo les voy a comentar algunos proyectos de los que estamos trabajando en la actualidad y que bueno pues vamos a tener ya resultados a partir del año que viene en algunos casos bueno uno de ellos importante en el que ya tenemos varios trabajos publicados y donde ahí ya sí que es palpable el resultado pues ha sido coger decía Ana que no puedes aplicar inteligencia artificial si no tienes información si no tienes datos bueno pues nosotros en una comunidad de regantes donde tenía un nivel de adquisición de información brutal que era la comunidad de regantes de Erzujas que está en Don Benito en Badajoz superior a cualquier otra que yo conozco y eso que en Andalucía hay muy buenas comunidades regantes sin embargo esta era capaz de determinar tenía registro de información de consumo de agua inferior a una hora y a escala de agricultor entonces hemos trabajado nosotros con esa base de datos con datos climáticos también que eso sí fácilmente se pueden obtener y hemos conseguido desarrollar un sistema predictivo que no es capaz de adelantarnos a la demanda de agua que va a haber a escala de comunidades regantes o a escala de agricultor que esa es la gran dificultad que ha tenido el modelo también a una semana vista a una semana vista pero cada día de la semana entonces eso es el nivel de determinación que hemos tenido ahí ha sido enorme el modelo se ha ido mejorando y ya en los últimos avances pues los niveles de determinación han sido superior al 90% desde luego fuimos capaces de reproducir el evento de riego en el 100% de los casos y dirán ¿y esto para qué sirve? bueno pues sirve pues para planificar la demanda de agua que agua tengo yo que pedirle como gestor de la comunidad al organismo de cuenca sirve para contratar la energía sirve para planificarse el agricultor o sea las aplicaciones son enormes otra cosa que estamos trabajando también en inteligencia artificial es desarrollando algo que en mi opinión es un avance muy importante que ha llegado no solo a la agricultura la agricultura está en pañales ahora diría yo pero digo al sector productivo en general industrial tema de la salud a cualquier sector que son los gemelos digitales yo creo que para mí quizás sea de las herramientas de inteligencia artificial que más futuro van a tener la agricultura nosotros ahí con el nivel de sensorización que existe ya en las parcelas de los agricultores en la comunidad de regantes pues hemos hecho algunas aplicaciones muy interesantes en las que estamos trabajando una de ellas es el control dinámico de una estación de bombeo las estaciones de bombeo de la comunidad de regantes pues son de cientos de kilovatios de potencia o sea son bombas que el consumo energético es enorme y que supone el 30% del coste del agua la energía luego ahorrar energía es fundamental si yo controlo esas estaciones de bombeo con gemelos digitales que están basados en información que estoy yo de sensores IoT de presiones en la propia red de riego y modelos ciberfísicos que reproducen el modelo físico pues yo puedo actuar sobre la estación de bombeo en cada momento dependiendo de la demanda de agua y los requerimientos de presión porque lo estoy midiendo y lo estoy observando eso los ahorros energéticos pues estimamos que pueden estar en torno un 30% ¿no? otra aplicación pues es para usar eficientemente el agua o sea podemos también con un gemelo digital reproducir cuál es el riego yo si modelizo el sistema hidráulico modelizo el movimiento del agua en el suelo e incluso le podemos añadir más modelos de simulación como puede ser la planta como puede ser incluso el ciclo del carbono y eso lo estamos desarrollando en un proyecto de gran envergadura donde también colabora la Universidad de Málaga con nosotros y que pretende hacer un gemelo digital de una explotación agraria pues teniendo en cuenta la mecanización el suelo la planta la instalación de riego todo ahí pues se ha desarrollado un gemelo digital de una máquina de riego de un pivote que funciona perfectamente bueno pues esos son unos ejemplos en los que estamos trabajando aplicando precisamente esta herramienta que supone la inteligencia artificial muy bien muy interesante Emilio y además yo que he tenido ocasión de verlo sé que estáis haciendo un trabajo fantástico mucho mucho trabajo más hoy seguro que auguro que tendréis mucho mucho futuro mucho mucho trabajo más siguiente Eduardo Eduardo Aro igualmente muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta mesa Eduardo es CEO de Nazaria Inteligenia una de las empresas de referencia a nivel tecnológico en Andalucía o empresa con origen granadino y especializada en desarrollo de productos software destacando entre sus capacidades el alto conocimiento sobre IoT en agricultura Eduardo me gustaría que nos comentara todo un poco cómo desde empresa especializada en el desarrollo de productos software cómo se puede aplicar o cómo puede empezar a aplicarse a utilizarse la inteligencia artificial en un producto software es complicado resumir brevemente en una pregunta 13 años de trayectoria en unos minutos pero bueno intentando ser muy muy breves qué es lo que hacemos la IA no es algo nuevo la IA igual que pasa en IoT yo hice mi proyecto fin de carrera hace 15 años que era un sistema experto después los sistemas expertos evolucionaron y nos dieron sistemas que nos ayudaban a hacer la toma de decisiones después nos fuimos a todos los sistemas de procesamiento de lenguaje natural después nos hemos ido a sistemas cognitivos hoy todo el mundo sabe o entiende lo que es la inteligencia artificial pero al final todos nos vamos a la misma base ¿cuál es la base de la inteligencia artificial? el dato vamos a terminar casi la mesa por el mismo sitio que empezamos si no hay dato no se alimenta la inteligencia artificial y no funciona es tan sencillo como eso y tan complejo como eso esto que quiere decir que lo más importante es tener la fuente de datos tener mucho dato tener muchos sitios de donde la inteligencia artificial se pueda alimentar ¿qué es lo que hacemos en los diferentes productos en los que aplicamos inteligencia artificial y cómo lo hacemos? a mí muchas veces me hace mucha gracia cuando te llega un director general y digo quiero hacer IA y yo perfecto ya está vamos a aterrizar esto ¿qué tienes? ¿qué dato tienes? primero si no tienes dato vamos a empezar a montar el modelo de datos del que vamos a alimentar después tus algoritmos de inteligencia artificial ¿cómo lo vamos a hacer? como acabamos de decir con industria 4.0 que volvemos a lo mismo industria 4.0 es hoy hace unos años era Internet of Things hace unos cuantos más era Machine to Machine y hace 13 cuando empezamos era conectar Cacharros a Internet entonces en ese proceso todo llega al mismo punto que es tener una fuente de datos que sea fiable y que esté estructurada de una forma correcta en el momento que tenemos esta fuente de datos estructurado ¿qué es lo que hacemos? realmente ¿qué problemas podemos tomar o ayudar con estos datos? el ejemplo que ha puesto Gonzalo de la Sandía me hace especial ilusión porque fue un proyecto que colaboramos precisamente hace prácticamente 10 años nos cogíamos datos de campo teníamos los datos de producción y teníamos predicciones meteorológicas en Alemania lo pusimos todo a trabajar en conjunto y entonces podíamos dar recomendaciones de cuándo cortar una sandía o no cortarla para ponerla en Alemania pero esto es muy importante tenemos que tener muy claro en esta segunda línea cuál es la tarea en la que vamos a actuar no podemos pretender hoy que un algoritmo de IA metida en un producto o software haga todo no decide exactamente qué tarea es la que quieres que el algoritmo nos ayuda nos sea un asistente y en esa tarea con el dato que tenemos aplicamos los modelos y en ese momento ya vamos a tener un primer POP una prueba de concepto en la que vamos a tener un asistente que nos va a estar dando recomendaciones reales sobre una tarea precisa con una fuente de datos entonces eso es lo que hacemos ¿cómo lo hacemos? en cada producto o software en los que empezamos a colaborar primero nos vamos a la parte del dato si es en industria decimos mira pues estas máquinas que llevan aquí 15 años te guste o no te guste le tienes que poner un dispositivo para que el dato me lo mande a internet si tienes un software que no está conectado con el resto te guste o no te guste lo tienes que mandar también a internet y en el momento que tengamos todos esos datos decidimos cuál es la tarea en la que vamos vamos a necesitar esta supervisión aplicamos el algoritmo y ya tenemos un primer o un primer asistente de IA que nos puede ayudar a una tarea concreta muy bien muy interesante Eduardo como vamos a regular un poco de tiempo me gustaría lanzaros una pregunta a todos una pregunta general pero sí que os pediría intentar ser en la medida de lo posible breve nada yo voy a hacer referencia un poco al título de la mesa hemos identificado a la inteligencia artificial como una tecnología revolucionaria y como algo que va a jugar un papel fundamental a la hora de la sostenibilidad del sector agroalimentario entonces os quería preguntar un poco que de forma breve y como medio conclusión de la mesa que nos dijerais que el papel creéis a nivel personal y desde cada una de las posiciones en las que estáis distintas pero conectadas va a jugar la IA la inteligencia artificial en el sector alimentario de cara a hacerlo sostenible en un futuro barreras retos desafíos etc si queréis empieza tú Ana seguimos por orden secuencial o sentiros libres para intervenir vamos la sostenibilidad para las empresas a día de hoy es una prioridad una prioridad que además en el contexto europeo es una obligación entonces sostenibilidad y competitividad son dos objetivos y necesidades de las empresas agroalimentarias del sector en su conjunto para el cual la inteligencia artificial y la digitalización son una herramienta para alcanzarla y es por eso que la consejería de agricultura ha impulsado y creado el espacio para que todos las entidades las universidades los centros tecnológicos la empresa tengan un lugar donde dirigirse para acompañar esa adopción de la inteligencia artificial y de otras tecnologías en pro de la sostenibilidad y sobre la sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social también de que haya un relevo generacional y que la gente se quede en el territorio Emilio Sí, bueno yo creo que en agricultura el potencial en mi opinión es enorme hay que tener en cuenta la agricultura se desarrolla en un marco que es variado espacialmente y variable temporalmente pero también cambiante y lo estamos viendo con la periodo de sequía tan brutal que estamos teniendo entonces la adopción de esta tecnología nos va a llevar a usar los recursos de una forma más sostenible y pues también a ser más productivos pero sin embargo yo creo que pese a que ya hay un nivel de sensorización que según una encuesta de un observatorio de la digitalización en el sector agrario que tiene el ministerio y que publicó los resultados en mayo creo que fue pues hay unos datos muy interesantes en ese estudio y entre ellos que hay un nivel de sensorización muy alto sin embargo en la cuestión del riego un 80% de agricultores que tienen sensores sin embargo que usen herramientas para la gestión del agua solo un 19% hay que romper muchas barreras y yo creo que básicamente y en ese informe se decía que las barreras fundamentales eran el coste de las nuevas tecnologías el coste eso es lo que decían los agricultores encuestados la financiación pública también era escasa la falta de capacitación formación foros como este yo creo que son importantes y la formación y por último el agricultor le tiene que ver una ventaja competitiva es decir él no veía un retorno de la inversión esa barrera yo creo que es importante en la parte agrícola quizás vencerla muy bien Sergio exactamente como decía Ana la sostenibilidad digamos que tiene tres ramas una es la social otra es la medioambiental y otra la económica que también es importante nosotros estamos viendo cómo estamos mejorando estos tres aspectos a través de la inteligencia artificial por ejemplo en lo social estamos aportando nueva formación a nuestros trabajadores que antes no tenían estamos también mejorando sus condiciones de trabajo y ayudándoles también con la toma de decisiones gracias a esta herramienta en el apartado medioambiental pues también se ha hablado el tema de reducir el desperdicio alimentario también podemos trabajar en todo lo que es la reducción de consumo energético ¿vale? para reducir nuestra huella de carbono y en lo económico pues creo que está claro que el objetivo final también y principal de la empresa es ganar dinero y aumentar el beneficio entonces si tomamos decisiones basadas en datos y con sentido apoyado a la inteligencia artificial vamos a poder mejorar también estos beneficios económicos en cuanto a barrera y muy rápido yo creo que coincido con lo que se ha estado comentando aquí de que el dato es muy importante nos podemos encontrar desde que tenemos muchísimos datos y no hemos sabido qué hacer con ellos hasta ahora que ha llegado la inteligencia artificial o que no disponemos de los datos suficientes para crear estos modelos y entrenarlos y tenemos que empezar a captar estos datos y por lo menos que sean de calidad y por otro lado en esta captación de datos creo que un reto importante al menos para nosotros en la industria agroalimentaria es los sensores la disponibilidad de sensores porque yo creo que al final sin ser experto en la materia podemos crear un modelo casi para todo pero si no tenemos un sensor o una cámara preparada para detectar lo que estamos buscando va a ser más complicado entonces yo creo que esos serían los dos principales retos Muy bien Salud Yo, Barreras Bueno, sobre los datos solo apuntillar normalización normalización de datos es un en el sector agroalimentario es súper complejo estamos hablando de biología estamos hablando de química de agronomía de suelos eso es solo la parte digamos de agrícola o de campo no me meto en la ganadería pero es complejo hay modificaciones genéticas la normalización es un reto es uno de los sectores más complejos en ese sentido porque hay industria hay consumo distribución global cambio climático y todo a la vez o sea es la tormenta perfecta y luego bueno la triple sostenibilidad nos va a ayudar la inteligencia artificial a ser eficiente toda la toma de decisiones en toda la red agroalimentaria para poder llegarla y eso es bueno reducción de recursos hídricos reducción del food waste que hablábamos antes etcétera etcétera y aparte de la normalización de datos como barrera también la compartición de datos esto hay muchos digamos nodos pequeños agricultores comunidades de regantes industrias empresas y la heterogeneidad de el tipo de agricultura y ganadería que se hace por la zona climática por cultural el tipo de variedad los mercados destinos etcétera pues las cooperativas de datos o vehículos para espacios de datos abiertos etcétera etcétera el lenguaje de la Unión Europea van a ser críticos no hay datos suficientes una única empresa o cooperativa o incluso cadena como para poder eficienciarlo y hacer ese sales and operation planning que es al final eficienciar la oferta y la demanda pero con algo vivo y muy complejo y con consumidores que cambiamos cada día pues eso es lo que nos tiene que ayudar si es que queremos comer tres veces al día y cada vez somos más tenemos menos terreno y además problemas de agua pues si nos ayuda estamos jorobados por no decir jodidos Eduardo lo voy a resumir muy brevemente yo creo que son desde mi punto de vista tres factores que son los principales el primero de ellos es la predicción de enfermedades con la IA podemos predecir enfermedades en agro de una forma muchísimo más rápida y mucho más eficiente el segundo es la optimización de recursos hídricos energéticos ya lo hemos comentado de diferentes formas poder optimizar el riego y poder optimizar los recursos energéticos que necesitamos y el tercero es la optimización de los procesos cualquier proceso agrícola o ganadero al final termina en un proceso final industrial que lo podemos optimizar si tenemos esos datos esos serían los tres puntos que la IA nos va a ayudar a mejorar como barreras que nos lo creamos creo que no tenemos barreras tecnológicas a día de hoy no es una barrera de precios mentira el agricultor después se gasta en fertilizantes tres veces más de lo que le va a costar hacer eso es que tiene que entender que esto le va a ayudar a usar menos fertilizante no es una falta ahora todos y el sector tecnológico tenemos la responsabilidad también de hacer llegar toda esta tecnología al resto al sector primario eso es algo en lo que nosotros sí que tenemos que apoyar y tenemos que hacer este tipo de mesas redondas que es muy muy importante para poder juntar los dos mundos muy bien pues nada yo para concluir yo creo que esta última pregunta ha dejado bien claro muchos titulares muchas conclusiones habéis hablado tanto de la parte tecnológica como de la no tecnológica de negocio y demás habéis dado muchas claves muchas palabras claves de datos de normalización de talento financiación tú lo has resolvido muy bien Eduardo los tres siendo muy objetivos y además también dirigir dónde aplicar la IA tener muy claro cuál es el objetivo entonces yo creo que bueno está claro que la mesa estaba configurada para que hablase de distintos puntos de vista de toda la cadena se nota claramente que el sector está conectado y yo creo que es importante pues hombre lanzar el mensaje de eso de que está claro que la IA es un aliado indispensable en el sector para hacerlo desde el punto de vista sostenible y también pues yo creo que es importante bueno pues insistir en que se siga fomentando la investigación el desarrollo que siga haciéndose posible la colaboración intersectorial que aquí está más que claro y demostrado que funciona y sobre todo pues bueno hacer una adopción de la IA responsable responsable dirigida y bueno con todos los apellidos y que hemos dicho entonces nada ya para concluir agradeceros en nombre de todos los asistentes bueno el haber aceptado en esta mesa vuestra participación compartir vuestra experiencia vuestra visión vale y a vosotros pues todos muchas gracias por asistir a todos y a todas y nada espero que os haya resultado muy interesante a comer a comer CC por Antarctica Films Argentina